Disculpa, Jey, ¿tú me puedes poner a llorar ese piano, por favor? Pero se va a volver. Tú me enamoraste desde que yo te vi Y solo quisiera decirte Cuando yo te vi, sentí Algo fuerte dentro de mí ¿Quién me tiene loco, loco? Me tiene loco, loco Cuando yo te vi, sentí Algo fuerte dentro de mí ¿Quién me tiene loco, loco? Me tiene loco, loco Yeah Ya tú me tienes dando pena Lo que siento a mí me corre por las venas No sé cómo decirte, no chistes Pa' mí, que pa' mí tú estás buena Todas las flechas que pido se las robaste Cada una tú a mí me las lanzaste Así fue que tú a mí me enamoraste Me enamoraste Me gusta tu equipaje Tú tienes voltaje De mi corazón tú tienes las llaves Escucha lo que te traje ¿Por qué? Me gusta tu equipaje Tú tienes voltaje De mi corazón tú tienes las llaves Escucha lo que te traje Cuando yo te vi, sentí Algo fuerte dentro de mí ¿Quién me tiene loco, loco? Me tiene loco, loco Cuando yo te vi, sentí Algo fuerte dentro de mí ¿Quién me tiene loco, loco? Me tiene loco, loco Tú me enamoraste Desde que yo te vi Y solo quisiera decirte Pa' mí, que pa' mí tú estás buena 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 Me gusta tu equipaje Tú tienes voltaje De mi corazón tú tienes las llaves Escucha lo que te traje ¿Por qué? Me gusta tu equipaje Tú tienes voltaje De mi corazón tú tienes las llaves Escucha lo que te traje Cuando yo te vi, sentí Algo fuerte dentro de mí ¿Quién me tiene loco, loco? Me tiene loco, loco Cuando yo te vi, sentí Algo fuerte dentro de mí ¿Quién me tiene loco, loco? Me tiene loco, loco El pálido Ser un meme Anonymous B Jion de Masca Y Celi la que tiene el control